Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 78. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español, y el tema de esta semana va a ser Encontrando tu propio estilo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es nuestro segundo día de nuestra semana que hemos decidido llamar Encontrando tu propio estilo, y yo soy consciente que ese título puede sonar un poco clickbait. Puede darle una falsa esperanza a las personas que están pensando que después de ver un video van a poder solucionar todos esos problemas que tienen en esa búsqueda de su propio estilo. Pero lo que estamos tratando de hacer a través de la pintura de paisaje urbano es encontrar esas preguntas que nos van a poner en el camino correcto hacia materializar nuestra intención en nuestra imagen. Porque si se ponen a pensar, estilo no quiere decir nada distinto a que la intención que tenemos se manifiesta expresamente en nuestra obra. O sea, hemos encontrado dispositivos visuales para poder traducir esa intención, esos objetivos que nos habíamos trazado. Y lo hacemos de una manera súper eficiente. Es decir, cuando vemos una obra, nosotros como observadores no tenemos ninguna duda de lo que se está tratando de exaltar en esa obra. Digamos que esa es la esencia real de cuando hablamos de estilo. Porque si lo pensamos únicamente en términos de superficialidad, en términos de los elementos visuales que componen una obra y los dislocamos de lo que es la intención, de lo que es el contexto de la obra, pues con lo que nos vamos a quedar es muy poco. Y claro, podemos copiar eso que es muy poco. Eso es lo que ha pasado a través de la historia. Que los artistas, en vez de preguntarnos por qué es que funciona esa obra que posee un distintivo visual tan evidente, lo que hacemos es rápidamente evaluar de nuevo la superficie de la obra. Bueno, yo puedo apropiarme de estos elementos y puedo imponérselos rápidamente a mi obra. Muchas veces esa imposición es forzosa. Es decir, nuestra obra no está dispuesta a recibir ese tipo de estímulos. No está preparada para todos esos elementos. Pero nosotros, por el afán de tratar de darle a nuestra obra un sentido de identidad, por tratar de que nuestra obra se sienta única, lo que terminamos haciendo es recopilando momentos de artistas que respetamos y se los pegamos encima a ese cascarón de nuestra obra. Y la verdad, eso nunca va a funcionar. O digamos que nunca va a tener un efecto duradero. No aguanta el paso del tiempo y no creo que sepa soportar el peso de la propia obra. Porque como son elementos que imponemos superficialmente, muchísimas veces lo que vamos a querer decir con nuestra obra va en una dirección opuesta a la manera como la exhibimos visualmente. Entonces, esa desconexión en algún momento va a ser captada por los observadores. Eso es inevitable. Y ahí es donde nuestra obra se empieza a erosionar y donde empezamos a darnos cuenta que se cae, se fractura y que no existieron los cimientos suficientemente fuertes como para sostenerla. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer durante esta semana? Lo primero es reflexionar y tratar de llegar a esas preguntas que son indispensables para poder tratar de entender qué es lo que estamos tratando de decir. Y pues yo hablaba ayer de cómo el paisaje urbano, en mi caso particular, es perfecto para empezar a hacer esto porque es una temática que yo he evadido, creo que conscientemente, durante mucho tiempo. Y la razón por la que la he evado es muy sencilla. O sea, yo le tengo pánico. Le tengo pánico porque me desnuda y obviamente empieza a reflejar la desconexión que tengo con este sujeto de pintura. Y honestamente, después de, no sé, más de 25 años pintando, eso no me debería dar susto. Este tipo de cosas son cosas que deberían ser naturales al proceso de pintura. La primera vez que uno se enfrenta a pintar cualquier cosa, ese pánico es normal. Y esa desconexión es normal porque ¿cómo se van a ver forjado relaciones con el sujeto de nuestra pintura si ni siquiera lo hemos pintado? Además, para que se generen esas relaciones, pues tiene que pasar mucho tiempo. Y mucho tiempo quiere decir muchísimas pinturas. Y muchísimas pinturas quiere decir muchísimas pinturas fallidas. Esos cimientos de los que estábamos hablando se construyen con base en pifia tras pifia, error tras error, pintura horrible tras pintura horrible. No podemos entender eso de otra forma. Entonces, no sé por qué, pero bueno, pues porque soy ser humano y porque obviamente le tengo susto a un montonón de cosas, ese pánico inicial que siento cuando me voy a enfrentar a algo que obviamente refleja la incertidumbre que yo tengo como pintor, he dejado que se convierta en un obstáculo y un impedimento para poder enfrentarme al paisaje urbano. Yo lo podría justificar súper fácil diciendo no, pues es que yo pinto gente. A mí me fascina pintar al ser humano. Me encanta. Y puedo pintar al ser humano habitando un interior y tratando de relacionarse con esos interiores. Pero pues no es lo mismo. Esas digamos que en última serían elegantes y de pronto justificadas excusas. Pero no dejan de ser excusas. Yo debería tener la capacidad de decir, pues voy a pintar paisaje urbano y yo siento que la misma sensibilidad que tengo al pintar a una figura va a ser reflejada cuando pinto la fachada de un edificio. ¿Por qué no? Si de lo que estamos hablando es pintura. Si yo soy la misma persona que está pintando estos dos sujetos de pintura, entonces ¿por qué va a existir una desconexión tan aparente? Yo creo que la razón es súper simple. Yo creo que es porque uno no hace la tarea. Yo creo que sí, nosotros como pintores podemos tener unos gustos súper particulares y podemos decir es que me gusta más pintar esto y disfruto más al pintar esto que esto otro. Pero no quiere decir que cuando nos toque o cuando nos forcemos o cuando decidamos pintar eso otro, cuando decidamos pintar esas cosas con las que no tenemos una conexión tan palpable, pues eso no quiere decir que tenemos que ser apáticos. El hecho de que no hayamos pintado algo no quiere decir que eso signifique que hay una dislocación entre nosotros y ese sujeto de pintura. Entonces quizás yo me he convencido durante mucho tiempo que la pintura del paisaje urbano es algo que me cuesta muchísimo trabajo porque hay unos elementos inherentes a esa pintura con los que yo siento, no voy a decir aversión porque no es que me causen repulsión, pero digamos que se me dificultan. Y voy a ser honesto, se me dificultan muchísimo. Entonces muchas veces cuando yo digo paisaje urbano yo siempre pienso perspectiva. Voy a tener que hacer unas cosas que aparentemente son binarias. Es decir, yo presiento y presiento con temor esa matemática que hay debajo de un paisaje urbano. Me da susto que una persona pueda correr una regla y decir, mire, estas son las razones por las que usted hizo esta imagen mal. Yo me he convencido de que un paisaje urbano puede tender a ser una pintura súper binaria. Es decir, que cuando uno va a expresarse mediante la perspectiva, hay cosas que van a estar bien y hay cosas que van a estar mal. Y no entiendo como todo ese campo gris que hay entre lo que está bien representado y lo que está mal representado. Y honestamente no debería ser así. O sea, yo cuando pinto figuras las pinto mal. Todo el tiempo. Siempre hay cosas que están mal. Siempre. Siempre hay distorsiones. Siempre hay desproporciones. Siempre. Y soy consciente de ello. Lo que pasa es que yo creo que yo estoy en control de esas desproporciones y de esas distorsiones. Y mediante ellas logro expresar aquello que quiero decir. Logro exaltar todas esas cualidades que me conmueven. Pero curiosamente cuando yo trato de hacer lo mismo en un paisaje urbano, no logro convencerme de que esas distorsiones o esas desproporciones, que en últimas son decisiones de no seguir esa norma natural que es la perspectiva, no he logrado nunca apropiarme de esas decisiones. Y quizás es porque no las entiendo. Como no he pasado suficiente tiempo con este sujeto de pintura, pues no sé cómo entenderlo. O sea, no sé cómo decir voy a distorsionar este aspecto para poder exaltar esta cualidad. No lo logro hacer. Y yo creo que eso es natural. Porque yo no puedo pretender que yo haya hecho cientos y cientos de pinturas de figura humana, mientras que solo he hecho decenas de pinturas de paisaje urbano o de interiores, y pretender que la familiaridad que yo tengo con ambas sea la misma. No, obvio no. Por eso es que muchas veces durante la historia del arte vemos que los artistas escogen caminos. O sea, nos damos cuenta que de pronto la persona que es un paisajista increíble, la pintura figurativa no es tan chévere. O las personas que deciden hacer interiores, de pronto cuando salen a pintar plener como pintura natural del paisaje urbano, pues no es tan fuerte. De pronto ese desbalance natural es algo que tenemos que aceptar. Nosotros no tenemos que ser genios haciendo absolutamente todo. Yo creo que esa idea de que tenemos que ser buenos, tenemos que ser capaces de comunicar eficientemente con cualquier cosa con la que nos topemos en nuestro camino, pues es absurdo. Habrá personas que pueden hacerlo, seguro. O sea, en el mundo hay gente extraordinaria, hay artistas extraordinarios, hay personas con unas capacidades que son absurdas. Por más de que eso lo frustre a uno, uno lo que tiene es que celebrar el trabajo de esas personas. Pero no quiere decir que todos tengamos esa capacidad. Entonces a mí me cuesta. O sea, yo voy a ser el primero en decir, a mí me cuesta hacer este tipo de trabajo. Y yo me he dado cuenta que el obstáculo más grande que tengo es con esa rigidez, digamos, que hay en la manera como utilizamos las normas de perspectiva. Para mí es súper difícil convencerme de que tengo que hacer un dibujo previo en donde yo haya resuelto dónde está mi punto de fuga. Si está dentro de la imagen, por fuera de la imagen, cuál es mi horizonte. Yo sé que yo soy capaz de hacer esas cosas porque las he hecho, pero la verdad me causan aburrimiento. O sea, voy a ser totalmente sincero. Cuando yo pienso que tengo que comenzar un dibujo con un lápiz y una regla y haciendo un poco tonón de medidas, me frustra. Eso me frustra muchísimo. Como que a mí lo que me encanta de una pintura es que uno pueda atacar la pintura. Que la pintura sea un evento en donde uno trata de asir la esencia de lo que está pintando. Para mí eso es emocionante. Ese es como el fuego que brinda toda la energía que uno necesita al pintar. Pero cuando siento que tengo que comenzar con una manera tan controlada de abordar el dibujo, ese fuego se va como muriendo y muriendo y siempre me da pánico que no haya suficiente energía como para ayudarme a cruzar la meta. En este momento que estoy tratando de verbalizar ese pánico que tengo, me doy cuenta que pues todas esas son excusas. Porque yo también durante la pintura me he dado cuenta que cuando empiezo, cuando ataco un paisaje urbano, cuando me siento perdido porque sé que tengo que empezar a tomar unas decisiones que tienen que ver con perspectiva, siento una frustración enorme. En ese momento me doy cuenta, no, yo no puedo desvincularme totalmente de la noción de perspectiva. Entonces, en esas pinturas donde yo soy súper expresivo, hay un momento donde freno muchísimo, muy rápido, porque me doy cuenta que para continuar con el desarrollo de la imagen me es necesario abordar esa temática de perspectiva. Es ineludible. Entonces, siempre va a haber un estadio durante mi pintura donde voy a tener que enfrentarme a ese tipo de cosas. La decisión que tengo que tomar es o la hago de una manera lenta y consciente al comienzo o me acerco a esas reflexiones durante momentos de la ejecución de la pintura. Pero como les digo, es ineludible. Si hacemos un paralelo, es como decir que yo no tengo que lidiar con el concepto de estructura cuando estoy haciendo un retrato. Entonces, yo puedo o hacer un dibujo súper estructurado debajo y tratar de seguir ese dibujo durante el curso de mi pintura, respetando las decisiones que tomé con ese primer dibujo, o yo voy a tener que ser consciente de esa noción de estructura con cada paso que dé cuando estoy construyendo un retrato. Y digamos, ahorita que estoy diciendo eso y me escucho diciendo esas cosas, ese tipo de reflexión no me da susto, no me da pánico. O sea, yo no me pongo nervioso al saber que tengo que lidiar con esa responsabilidad. Y yo no sé por qué a mí me pone nervioso cuando digo, oiga, en algún momento va a tener que lidiar con perspectiva. Entonces, podríamos concluir que es una cosa súper arbitraria, que es más una decisión mía el querer sentir pánico ante esos sujetos de pintura. Yo decido asustarme cuando en realidad lo que debería decir es, no, pues bueno, si toca resolver ese dibujo previamente y resolver todas esas preguntas que tienen que ver con perspectiva desde el comienzo, pues ese esfuerzo se hace y ya. Y si quiero sacrificar esa resolución previa por ser más expresivo durante la ejecución de mi pintura, está bien, pero en el momento en el que tenga que abordarlas, pues las tengo que abordar con responsabilidad. Tengo que ser juicioso ante lo que estoy queriendo pintar. Lo que tengo que convencerme primero es que la naturaleza de la manera como debo abordar este sujeto de pintura puede ser distinta a la forma como he pintado otros sujetos de pintura. Obvio, eso es cierto, pero no quiere decir que sea más fácil o más difícil. Y si me convenzo de que es igual, igual que cualquier otra cosa que he pintado, pues entonces me otorgo la oportunidad de empezar a conectar con lo que estoy pintando. Y si yo conecto con lo que pinto, si yo me conmuevo sensiblemente ante lo que estoy viendo, pues entonces el camino a definir ese estilo, esa manera como voy a representar ese sujeto de pintura, ese camino ahora es mucho más corto. Porque entonces ahora sí voy a lograr identificar las cosas con las que conecto y voy a tratar de entender cómo exaltarlas mediante la relación que yo tengo con las herramientas que trabajo, con la técnica que estoy utilizando. Importantísimo ese paso de decir, yo no conecto con esto, pero no frenar ahí. No decir, como yo no conecto con esto, pues nunca lo voy a pintar. Porque es que, y me empiezo a convencer, es que no me atrae, no me gusta, no me conmueve, no me mueve la aguja. No, cuando en realidad estamos diciendo, pues es que nunca lo he pintado y no me es familiar. Me da susto, me da pánico enfrentarme a algo que no me es familiar. Porque seguramente cuando lo pinte, pues la pintura no va a ser tan buena. Porque en esencia voy a estar casi que haciendo esas primeras pinturas que yo alguna vez hice. O sea, voy a devolverme a ese primer momento donde estoy tratando de forjar una relación con la pintura. Y pues yo sé que para nosotros los pintores, esos primeros momentos de aprendizaje fueron tan frustrantes y nos causaron tanto dolor que uno quisiera no volver a sentir eso nunca. Uno cuando ya pasó ese obstáculo, uno quisiera nunca volver a mirar hacia atrás porque el esfuerzo que hicimos para sobreponernos a todos esos retos fue enorme, enorme. Entonces sentir nuevamente que uno está en ese primer peldaño de la escalera, eso es súper, súper frustrante. Y nosotros como seres humanos, pues obviamente vamos a decir, ¿sabe qué? Yo más bien opto por seguir haciendo esto porque sé que soy bueno haciendo esto, en vez de devolverme a esa primera instancia y casi que comenzar a pintar nuevamente. Pero hay algo súper emocionante de volver a comenzar, que es que uno ya tiene como esa agudeza mental en donde vamos a estar súper conscientes de tratar de identificar qué son esas cosas que nos pueden conmover. Entonces para aterrizarlo en el ejercicio que estamos haciendo de pintura de paisaje urbano, con la pintura de ayer yo traté de hacer algo súper atmosférico, obviamente con base en una relación sencilla de color, era casi un contraste por complementarios, porque teníamos esa luz amarilla, naranja, contra ese cielo recortado resuelto con un azul cobalto y ultramarino así semi-transparente. La pintura tenía como esas abstracciones de color que me dejaban entenderla desde esa orilla. Entonces yo estaba tratando de convencerme que no era tanto un paisaje urbano, sino que realmente era una pintura abstracta que hablaba de unas relaciones de color específicas. Y yo creo que navegué esa pintura dentro de esos parámetros. En la pintura de hoy me di cuenta, después de haber ejecutado la de ayer, que hay algo que me emociona muchísimo, que es la posibilidad de nosotros enfocarnos en un solo aspecto, en una sola cualidad, en un solo momento, en una sola instancia de una pintura. Parece un juego de tiro al blanco, en donde nuestra atención obviamente está puesta en ese blanco y el resto de formas concéntricas, digamos, que se irradian desde ese blanco, desde ese centro de atención, desde ese foco, cumplen una función secundaria, digamos. No deja de ser igual de importante a la de ese momento en donde enfocamos toda nuestra atención. No. En una pintura, todo momento de pintura tiene que ser resuelto, tiene que ser pintado a conciencia. Pero algo que me encanta de la pintura es que uno puede hablar de momentos que le son a uno más relevantes que otros. De nuevo, no quiere decir que los otros los podamos tirar a la caneca. No, no, no. Los otros también son pintura. O sea, hay un valor súper bonito en saber cómo pintar algo como una instancia secundaria en nuestra pintura. Entonces, hoy quise acordarme de eso que me gusta dentro de la pintura y lo vi reflejado en este paisaje urbano que estamos haciendo. Y para mí fue fácil además hacer esa conexión porque es ese único foco de luz cálida que hay dentro de la imagen que está rodeado por colores mucho más fríos y mucho más neutros. Entonces, quise sugerir, sugerir, porque esto también es importante, un grado de especificidad. Quise tratar de enunciar que había mucha información en esos momentos de luz. La verdad es que no estoy poniendo tampoco muchísimo detalle. Lo que pasa es que estoy entendiendo esa manera de decir detalle, esa manera de enfocar la atención, rompiendo formas grandes en formas más pequeñas, generando grados de contraste mucho más altos, generando contrastes por temperatura. O sea, estoy utilizando muchos de los recursos que tenemos para pintar, para concentrar la atención en ese momento de la imagen, mientras que el resto son simples planteamientos de lo que rodea a esa instancia que me conmueve. Entonces, para mí hoy el ejercicio fue súper bonito, súper simple, en donde quise decir esto es lo que me importa. Este momento específico en esta imagen es lo que me importa. Vamos a ver cómo decimos eso a través de la pintura. Entonces, digamos que el esfuerzo de hoy fue normalizar el acto de pintar un sujeto que me es extraño para que yo trate de entenderlo como algo familiar, como un sujeto de pintura que voy a abordar como cualquier otro sujeto de pintura que me conmueve. Y eso es importantísimo para empezar a forjar esas relaciones que en últimas van a ser las que nos van a dar las pistas sobre la manera como debemos resolverlas. Y esa manera visual, como resolvemos un estímulo que nos conmueve, pues es en últimas lo que es un estilo. Para concluir, no vamos a concentrar nuestra atención en elementos superficiales, sino que vamos a estar tratando de hurgar un poco más y de decir cuál es el trasfondo de esto. Y vamos a tratar de responder o de comenzar a intentar responder esas preguntas, que son las que nos posibilitan apropiarnos de nuestro sujeto de pintura y decir, listo, así es como yo hago que esto se sienta mío, se sienta como una pintura personal. Eso va a ser todo por hoy. Los esperamos mañana, donde vamos a seguir reflexionando ante las preguntas que suscita esta búsqueda y vamos a tratar de avanzar en ese camino de encontrar nuestro propio estilo. Pero eso es mañana. Nos vemos. Los queremos mucho. Chao.